En el Chocó, Telepacífico Noticias es el primer medio en llegar hasta el litoral de San Juan, donde comunidades indígenas salieron de su población a quedar en medio del fuego cruzado entre grupos ilegales. Informe de nuestro especial, Cristian Cuesta, periodista de Telepacífico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Telepacífico Noticias es el primer medio que llega aquí al casco urbano del municipio del litoral del San Juan, en Docordó, luego de este desplazamiento masivo de la comunidad de Pichimá. Este es un resguardo indígena que está aproximadamente a una hora desde aquí. Observan ustedes, este es el albergue que ellos están desde que se inició desde el domingo anterior a este desplazamiento masivo. Aquí permanecen niños, adultos, jóvenes, precisamente recibiendo ayudas tanto de la alcaldía como del gobierno nacional. Dicen los líderes indígenas y los habitantes de este resguardo que lo que ese día se vivió era prácticamente el fin del mundo. Recuerdan los indígenas que la mañana del pasado domingo en su comunidad todo fue angustiado. Todos los ancianos, los niños, se asustaron. Algunos quedaban en la quebrada y algunos quedaban en el hueco. Uno tiroteó, algunos bombardeó, metrase de cualquier ruido, escuchamos allá. Desconocen qué grupo al margen de la ley se estaba enfrentando. Dos horas después del ataque decidieron salir de sus comunidades. No, la población por allá es que era vacío, era el pueblo. Era vacío apenas que era el perro y la gallina. Están en albergues provisional en Docordó, cabecera municipal del litoral del San Juan. Muchos son niños. Bueno, la atención inmediata ha sido la alimentación, no de permitir que los niños se desescolaricen, continuar con la educación, continuar con la formación de la primera infancia en los niños menores de cinco años. La Armada está en la zona. Gestionan en las próximas horas la llegada de ayudas. Para tal efecto, se dispondrá de un corredor humanitario que permitirá la llegada de 30 toneladas de asistencia. Hay que precisar y es que la Armada ya ha hecho presencia en todo este corredor del municipio del litoral del San Juan precisamente para preservar el orden en estas comunidades y que ellos puedan retornar cuando lo deseen. La cámara es de John Garrido desde el municipio del litoral del San Juan, en Docordó. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.